bueno este cuento es uno de mis favoritos y me dio mucho mucho lingote de oro ok si conoce la chabelita en la que salía con Héctor Suárez una actriz que está siempre rezándole al padre y confesándose con el padre tú la conociste Tania no bueno es una señora que tiene mucha culpa siempre anda con su culpa bien culposa entonces llega con el padre y en el confesionario estaba la la cortina no sé si han ido a confesar espero que no pero espero que nunca lo hagan es una experiencia muy difícil pero mi experiencia fue fea pero bueno eso es otro tema no quiero meterme con el tema religioso este estaba chabelita en el confesionario estaba la cortina que impide que veas quién está del otro lado para la privacidad pues entonces estaba el padre dice ave María Purísima y ella contesta sin pecado concebida padre sin pecado concebida y yo le dio el padre sacó de decir qué pasó por qué lloras es que tengo mucha culpa padre tengo mucha culpa para decir ya tranquila tranquila hermana tranquila respira no no llores tranquila respira tengo mucha culpa tranquila después de varios minutos de respiración ya el padre está dándole un taller de meditación ahí se caga un poquito le dice ok cuál es tu atore cuál es tu problema hermana ay padre tengo mucha culpa lo que pasa es que corrí a mi suegra de la casa por tres semanas y en eso el padre abre la cortina y le dice eres tú chabelita sí padre soy chabelita dice ay chabelita pero si eso me lo platicaste hace cinco años eso ya pasó hace cinco años y le dice chabelita ay padre lo que pasa es que me gusta recordar cuando corrí a mi suegra de la casa y ahí se acaba el cuento de qué te das cuenta queda ya 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 Gracias por ver el video.